Grupo Cero Televisión Para poderte decir que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora, que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero cuando desayuno están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están Y yo llego y me los como sin ninguna vanidad Soy el cantor y le dije tiernamente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos avanzarlo Pisar fuerte la tierra, volar un asalto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí El infinito fuego debe ser apagado El inquietante deseo debe marir Sin embargo, usted y yo podríamos irnos a la placita A tomar sol con los viejitos No puedo más Le dije tiernamente Y el otro día se fue por el verdulero Ah, madre mía, no tengo ni venida Sin embargo, usted y yo podríamos hundir normalmente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos 100 años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Habrán notado el cambio de los 80 años, ¿no? Antes era vivir, vivir podríamos mil años Y ahora vivir, vivir podríamos 100 años Más moderado, más en la realidad No, 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 no Esto es muy importante ¡Arg! 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 Sí, puede ser que tenga 35, 8 de fiebre! ¿Qué es eso? Tengo sangre pato, sangre fría ¿Sangre pato? ¿Y eso qué quiere decir? 35, 8 No quiere decir nada La sangre fría y el corazón ardiente Porque eres dragón Ven aza, los dragones son de... De sangre fría De sangre fría ¡Ay, no! ¡Qué mirada lo dice! Hola, amigos desde Chile El famoso baile de Virginia ¿Qué dice? Nancy Urtubia Dice Hola, amigos desde Chile Hermoso baile de Virginia Sí, claro ¿Y yo qué? Pequeña ¿Y el cantor? Ay, ay, ay Cuánto he sufrido Sí Y me toca seguir sufriendo otros 40 años más Que no te las cuento, ¿no? O el cambio de vida Así que vos tenés cuidado Porque en cualquier momento Tengo una patada en el tobillo Y te lo rompo Ojo, ¿eh? Ojo conmigo ¿Viste por el cargado? He sido generoso de más Por eso todo el mundo Me da patadas en los huevos Tengo los huevos Todo escalón Y las patadas que me han dado No me han crecido Porque ya los tenía muy grandes, ¿no? Pero... Están famosos Qué barbaridad ¿Y cómo sería yo siendo malo? Prueba Prueba Eso Prueba Aquí en la planta San Miguel Dijiste que sin maldad no era posible llegar a viejo Sin maldad no de crueldad Que sin un poco de crueldad no era posible llegar a viejo Ay, pero lo que pasa es que yo soy muy cristiano ahorita Ya no tengo cachete para dar Ya tantas veces, día sí, día sí, día sí Que ya no tengo cara Bueno, pero publicar cuatro libros en un año, cinco libros Eso es un insulto, sí Amelia dice, alegría Y Nancy Urtubia dice Y para el cantor sufrido Un gran aplauso Ay, 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 cómo es La verdad podríamos ser famosos Pero como... Yo estoy muy cansada Estoy muy cansada Sí Me moví Me moví un poco porque estoy muy cerca De la persona de delante Como en la canción Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza De un poblado diferente De golpe la niña dijo Esta noche en la fiesta Aunque nadie lo permite Desnuda Pero de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Con un vestido en sus manos Que a mi niña nos regaló Milagro dijo la niña Y milagro dije yo Y el ángel se fue contento Y al irse Y al irse Nos saludó La niña y no comenzamos A correr por la avenida A la niña Para leer la fiesta Con tiempo Para ensayar El vestido es tan bello Que la niña Reducida Y yo Me puse A cantar Como un loco De alegría Y así Cantando y bailando En la gran fiesta Del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás No olvidaremos De alegría De alegría De alegría De alegría Esta noche Te arrepienta A un genero Perfecho Desnuda Puedo bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Y a mi niña Regaló Milagro Dijo la niña Milagro Dijo yo El ángel Se fue contento Y al irse Nos saludó ¡Bravo! 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 Mendi Zabal dice Maestro Un tanguito del polaco estoy cansado colega 80 años y remordimientos el remordimiento haber sido bueno voy a ver como me duele eso he sido tan boludo perdón argentinos he sido tonto, he sido tontísimo el tango ese de Goyenese la araña que salvaste te picó ¿qué vas a hacer? a ver Clemón, cántate algo un poco más te voy a abrir la cuestión esta vayan preparándose que Alejandra tiene una voz ¿no quieres empezar Alejandra? incluso está estudiando una canción desde hace cuatro días así que me imagino que lo habrá terminado ese beso que me diste está en los libros hace más de cuatro mil años y a veces le dicen ¿cuatro mil años? ¿cuatro mil años? deberían tener un polvo entero ¿no? un saludo desde aquí a nuestra Marquesa de Málaga Elena Trujillo que sabemos que está haciendo grandes negocios que luego va a compartir el dinero que gane con todos nosotros así que la felicitamos y le mandamos con mucho entusiasmo una energía si le dan me dejas la guitarra ¿el primero? ¿el segundo? ¿ese? ¿este? se llama Mujeres en Afganistán Mujeres en Afganistán soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra y esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor entrecortado de silencio Dios busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza una silenciosa tristeza moribunda ocre 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 piedra macizada de gramo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos en rebre en rebre mariposa de color quieta sin aras sin ambiciones de volar con tu rodado de una playa de una playa muerta playa olvidada del frenesí del mar inquietante deseo el de tu cuerpo amor lazado inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta nena de la muerte donde el viento no volverá a pasar como viene conocido tu cuerpo sin par abierto grandes ocasiones donde todo se destruye todo se olvida tu cuerpo peta no frágil en mis labios tu cuerpo multitudes y borrascas tu humana carne de enloquecer de vivir tu cuerpo carne bestial de luz tu pájaro cual de brusador de su pelo tu cuerpo en los abrazos besos donde tu boca arquitectura de magia arranca del silencio breve giro de desaullidos de libertad tu cuerpo bestial de luz pájaro tu cuerpo tu cuerpo en los abrazos que bonita se llama muy bien muy bien muchas gracias gracias ¿cuál te gusta de los cuadros? de estos dos este el cuadrado de los cuadrados cantaba ah bueno cantó otra que bueno mira que bueno que bonito la reggae para cantar que bueno mira que bonito hay momentos donde donde no se puede más hay días donde la vida es inalcanzable donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí conmigo el futuro me llama con su voz de delirio acorta las distancias se posa levemente en mis cansados músculos levanta la tapa de mis sesos y todo es gris hay días donde no alcanzan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor esos días secos retorcidos sin lágrimas donde el dolor es tanto que no hay dolor amada amada mía ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa para que nunca nadie conozca este dolor hubo una tarde hubo una tarde que no pude escribir hubo una tarde un día que no pude escribir que no pude vivir ¡A ver! ¡Cuidado el cuadro! ¡Qué maldito! Bueno, bueno. ¡Esmeralda! A ver, Olga. ¿Qué? A cantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, gracias! Una pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor, vida mía, es que llegué a comprender que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma hasta cuando trabajaba que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma hasta cuando trabajaba y hoy que tan hembra me siento hoy tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado Juan ¡Gracias! 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 ¿Este o...? ¿O ese? No. A ver si podemos... Vale. Gracias. ¿Una foto con el cuadro? ¿Una foto con el...? ¿Del mismo color que el besito? ¿Viste...? Muy bien, muchas gracias. Una lección para los que faltaron. A ver, Alejandra. Norma, Alejandra. Dale, Norma. ¿Voy yo? Bueno, dale, va. Tenés ahí el papel de la mano. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabes que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se lastima hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. vacío ya de amar y de esperar tanta traición si yo tuviera un corazón el mismo que perdí. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría esta ilusión hasta morir de amor. ¡Bravo! Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que sufra como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte buena como eres calmaría mi esperanza con tu amor uno está tan solo en su sufrir uno está tan solo en su llorar y este frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas tumba horrenda del amor maldijo para siempre y se llevó todo mi amor por si yo tuviera un corazón el corazón que vi si yo pudiera como ayer amar sin presentir es posible que tus besos me irían a cumplir besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que ahogaron mi sufrir si yo tuviera un corazón el mismo que perdí y olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría en tensión hasta morir de amor Villa ¡Che, viene! ¡Qué bonito! ¡Pierre a mi glúarkan! ¡A vers! ¡Que bien! ¡Que bonito! ¡Wow! ¡Está genial! Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo canto. Si se calla el canto, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos. Iluminando siempre a los de abajo, que no calle el cantor. Porque el silencio, cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el canto, calla la vida. Sí, qué linda. Después le sacas una foto para una tapa de un libro. ¿Con adentro? Y ya terminamos con esta gente. Una canción del último libro de Menaza, de Política y Amor. ¿Cómo se llama el libro? Política y Amor, lo que nunca te contaron. El poema, Soledad. Ah. Soledad, lo vi. Recuerdo la tarde Que nos conocimos Tu bella figura Y mi amor por ti Me acerqué bailando Te miré los labios Y tú me besaste Con loca pasión Después los dos juntos Volamos, volamos Y tus manos divinas Y tus manos divinas Y tus manos divinas Trazaron mi ser Y hoy Que deseo tu piel sobre mi piel Tu propio corazón Bailando en mi cabeza Bailando en mi cabeza Hoy ya no estás Hoy ya no estás Tu piel pareció contigo Tu voz y tus encantos Tu voz y tus encantos Murieron para mí Tu voz y tus encantos Murieron para mí A ver... A ver... A ver... A ver... Canta... 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 Canta para que te pargas los cuadros Canta... A mí la poesía me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar, ella me envuelve en su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie porque yo soy el que nació para que ella no muriera. El quince de mí misma me sostengo en ella para sostenerla. Ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anhelante de mí, deseosa de mi joven, siempre joven a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros. la música que bailarán los siglos venideros. ¡Muy bien! ¡Bravo! El de la I que me gusta tanto, ¿cómo se llama? Es el número 6 de La Patria del Poeta. ¿Sí? ¿Olé? ¿Cantamos? Sí. ¿Pero de dónde? ¿Mi padre es una carne...? ¡Abre! ¿Afuera? No sé dónde está el corazón... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Acuadra? ¡Abre! 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 dedicada al maestro y de la eusta amenaza que nosotros usufrujamos sus letras y gracias a su generosidad de prestarnos del universo para poder cantar para aprender a cantar mi padre es una carne abierta suol mi padre es el oriente mi madre es la celeste inconfundable máquina de occidente así de los seres agónicos quiero decir una combinación imposible nací feroz tanto mi hijo silvestre silvestre Desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites y exploté también contra mi vida. Volando en pedazos soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. Y volando aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y un contable, aquí nadie a occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es el oriente. Mi madre es la celeste y un contable, aquí nadie a occidente. Gracias. Cambalache Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos, valores y dublé Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo ocurre que un gran profesor No hay aplazados ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que ese ascura Colchonero, rey de bastos, jaladura o polizón ¡Bien! Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con esta víctima, don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida con un sable sin remache Ven, llora la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no jana es un jil Dale no mas, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses mas, senta a tu lado Que a nadie importa si naciste honrado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que ese ascura Colchonero, rey de bastos, jaladura o polizón Bueno, eso me digo pa'l final Ya, es que tocaba Pero volvamos a partir por la mitad Porque ahora no cantaste entero Pero canción mejor que la otra vez Aquí dice Magdalena dice bravo Cruz Después Jacintia dice que se ha aprendido la letra De volver, volver, volver Magdalena dice muy bien Fantástica Alejandra Y después Are Juárez dice bravo Silvila Shon, buenas tardes Y Mendizabal manda rosas Mendizabal dice Si yo canto me regalan un cuadro Mendizabal dice Si yo canto me regalan un cuadro Y Jazz dice Ole, ole Virginia Mendizabal, ole, ole, bravo Virginia Jazz, bravo Precioso cuadro Jazz, bravo Mendizabal, aplaude Mendizabal manda flores Magdalena, aplaude Silvila Shon dice Bravo, bravo Mendizabal dice Super Magdalena, bravo Super Bueno, bueno Silvila dice Que es necesario Que se canten esos textos Gracias Y Jacintia dice Bravo Y después Nancy Urtubia Dice que es agradable estar Cocinando y escuchando Al Grupo Cero A través de sus diferentes Expresiones artísticas Siento no ser A creadora De un hermoso cuadro Ole Ole ¿Quién es? Nancy Nancy Urtubia Y creo que salgó antes Era Chile 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 Bueno Hemos triunfado más o menos Hombre, cántate una Que baile Bustinia Que yo no he visto Cántate una Que no he visto Ahí a los artistas Claro Un baile Ahí Hoy te canto Amada mía Hoy te canto Amada mía Para poderte decir Que el amor Que te tenía Se ha jugado Con Aurora Es una buena señora Y sabe cocinar Bien No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando es aluno Tengo mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me lo pongo Sin ninguna variedad No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su calda Y me muestra la bradita Y mueve el culo con gracia Pa' perfectar mi negra Después estoy acostado Rapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta Los poemas de Cuidón Me quedo donde me sueño Alguna historia de amor Donde mi amada En la luna En la luna Oye, el rey cantó Eso, eso, eso Ehi, el rey cantó Ehi, el rey cantó Ehi, el rey cantó El rey cantó ¡Masicu! Ehi, el rey cantó Ehi, el rey cantó Ehi, el rey cantó Ehi, el rey cantó Cumbú ¡Masicu! Oye, ¿eh! Oye, thay come el de oriente Bañé El santo divino que en un barrio chino yo te descubrí ¿no estabas aprendiendo ese de los hermanos? si, pero le tengo un ojito, no sale mucho ¿como? que no me lo sé muy bien la música, que todavía se me va un poco pero, que desgracia para esta milonga de Atahualpa que hoy cantó esa si, ahorita y hoy abandonaste el folclore no, bueno es que no ya lo canté dos veces aquí pero lo canta otra tengo que aprender el folclore argentino es muy amplio si tanto como el tango casi bueno señores hoy comienza una nueva etapa se va a llamar la etapa de menaza del cabrón si ¿venazas al carbón? al carbón al carbón fileteado ¿y cómo es? explícale a Elena cómo es ¿cómo? pregunta a Elena que cómo es ¿cómo es eso? hay que comprar pasaporte para ir a visitarte portate bien por las dudas portate bien por las dudas yo la verdad no tengo nada contra nadie pero es contra el mundo en general ¿sí? nadie 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 superman 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 no tengo nombres y apellidos ya dije el otro día que la pandemia si no cambian de actitud hasta el 2025 ¿no? hoy me reafirmo si no cambian de actitud frente a la pandemia hasta el 2025 tenemos pandemia no no están haciendo mal estos son criterios socioeconómicos para parar la pandemia los criterios tienen que ser sanitarios que el niño no puede ir a la escuela que tienen que ir a la escuela que la madre no sabe qué hacer que los obreros se mueren de hambre que los dueños de los bares y los restaurantes se mueren de hambre mis hijos de puta estuvieron lucrando toda la vida con el hambre del pueblo y ahora por 3 o 4 meses se mueren de hambre yo no quiero decir que se jodan porque yo tengo amigos del restaurante mi propio hijo es dueño del restaurante pero no se queja tanto ¿no? se adaptó ¿qué? se adaptó se adaptó se adaptó se adaptó que se adaptó bueno tiene como 60 años sigue siendo sigue siendo ya es el abuelito ¿no? ¿cómo? que Antonio es abuelo si, si yo soy bisabuelo él tiene que ser abuelo como mínimo cambio de vida radical antes era todo bondad ahora voy a hacer todo caca caca de la vaca toma una torta sin caca de la vaca ¿vos viste que era una vaca? es un espectáculo yo tuve mucho tiempo en el campo ahí fue donde la conocí ahora al lado de la vaca venía montada en un caballo y yo me rebelé con la caca de la vaca ahí la me socorrió ay, Dios mío los cómicos actuales no son cómicos hacen muchos movimientos hacen que toque la cara y se ríen los cómicos nunca se ríen ese que murió tuberculoso de tanto fumar ese si era un cómico lástima que se mató fumando el catalán creo que sí, el catalán Eugenio claro, el tipo no se reía jamás siempre la misma cara el que se tiene que reír es el público el que cuenta los chistes a Rucero creo que hay un programa a la mañana en Canar en la cesta que además se los quiero decir pero no tengo tiempo pero si ustedes les pueden escribir no son cómicos, son payasos se ríen de todo conmigo no se ríen de todo es un payaso es decir que el problema es para niños no para adultos como quieren hacer creer no, como ves tengo una visión crítica sobre los sucesos madrileños después, yo soy eso así que yo soy el tratamiento mamma mía yo mirá, por Madrid lo hago le doy tratamiento gratis pero nada más que por los ciudadanos de Madrid es moderado es amable no grita piensa bueno, es un genio yo lo voy a votar de nuevo es un genio el tipo que ahora se ve porque le ganó a dos monstruos como Guerra y Felipe González le rompió el culo a Guerra y a Felipe González que son dos monstruos pero la inteligencia de este hombre es muy, muy inteligente muy inteligente pero muy inteligente y a mí la gente inteligente es más inteligente que Iglesias porque Iglesias es más erudito que Sánchez pero no es tan inteligente como Sánchez no hay que arremeter un hombre inteligente no arremete no habrá ninguna valentía porque la muerte mata en el primer encuentro a todos los valientes y tampoco valdrá ninguna cobardía porque la muerte mata a todo lo que huye ¿entendés? hay que tranquilizarse y Sánchez tiene eso tiene esa moderación es muy interesante un político menos mal menos mal un político muy interesante por fin en España que desde Azaña no había ningún bueno, estoy exagerando perdón casado es un ignorante no tiene ninguna cultura bueno, Rajoy era un ignorante no tenía ninguna cultura bueno, este es inteligente y es algo culto ¿viste? porque Iglesias se pasa de izquierdista ¿viste? cuando él no tendría que pasarse de izquierdista si ya no hay más nada en la izquierda entonces él no tendría que pasarse de izquierda todo lo contrario tendría que tener los pies a la altura de los pies eso le falta ¿eh? si me lo mandan a mí en seis meses lo arreglo barato 500 euros 15 minutos pero claro robar para emborracharse con champán y con putas es una cosa robar para psicoanalizarte es otra cosa tiene tiene perdón tiene con el dinero de la caja W pago mi hija está avergonzada mira si hija no está avergonzada estoy haciendo fotos ¿qué? estoy haciendo fotos fotógrafa 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 que si no sale muy bien si escuchala escuchala tiene el oído así puedo fotografiar y escuchar a la vez no sé la verdad otro sábado en familia ¿eh? y esto no es nada yo soy inmune no, nada yo soy inmune ojo mucho 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 también Mujica se ha retirado ¿qué? Pepe Mujica se ha retirado de la política por el virus entre otras cosas porque tiene 85 años está bien sí pero tiene una enfermedad si yo quiero retirarme de la política y no puedo bueno pero no 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 porque la política te toca los cojones ¿viste? te tenés que ocupar de gente que te odia eso es la política de gente que tenés que hacer progresar a gente que no quiere progresar tenés que educar a gente que no quiere ser educada eso es la política contame a mí que estoy jubilado no vayas al puerto que puedes tentar hay mucho laburo te rompes el lomo y no es de hombre pierna irás a trabajar no vayas a lecherías a pillar café con leche morfate tus pucharetes en el viejo tropezón y si andás y medio encima pedirle fiarme al bumoso en una forma muy digna para evitarte el papelón refresco limón enchufa no lo tomé ni una en broma plantale a la leche hermano que eso arruina del corazón mandate tus buenas cañas hacete amigo del whisky y antes de morfar rociate con unos cuantos pero no si vas a los bailes parate en la puerta campané a las minas que sepan bailar no saques paquetes que dan pisotones que sufran y aprendan a fuerzas planchar ay dios mío la verdad los argentinos que no son poetas es porque son más boludos que la batata perdón yo sé que hay muchos argentinos que no son poetas pero teniendo el tango viste el tango porque el tango es poesía pero no es como un libro de poesía que lees a los 18 años después a los 25 no, no el tango desde que mamá la teta de tu madre te canta el tango y me decían con amor los pescadores que era la perla más bonita y más graciosa que guardamos era para ella que cantaban los marinos que surcaban las olas y las aguas huérpanos si no querés no querés chorra vos tu vieja y tu papá entre todos me pelaron con el acero tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar me pelaron vos la bluda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia de ayudar chorra me afanaste hasta el amor y ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo a la botón lo que más bronca me da es haber sido tan gil no es a mí que me cachaba en tu rebusque de mujer hoy me entero que es tu mamá noble vida de un guerrero es la chorra de más fama que pisó la 33 y tu padre guerrero que murió lleno de honores no murió ni fue guerrero como me engrupiste vos está en canal pronto aliado como agente de la camorra profesor de cachiporra malandrín estafador chorra mi afanate hasta el amor y ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al agua del botón tú eres como una máquina esa que se le pone una moneda y te encanta una canción aquí piden cafetín de buenos aires aquí piden cafetín de buenos aires chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan la nieta contra el vidrio y en un azul de frío que luego fue viviendo igual al mío dale muchacho me diste entre asombro dale muchacho me diste entre asombro el cigarrillo la fe es mi sueño esa esperanza de amor darte en esta queja cafetín de buenos aires si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu lena milagrosa de sabión de asfisicida aprendí filosofía dado timba y la poesía cruel de no pensar más en mí me diste en oro un puñado de amigos me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan que son los mismos que alientan mis horas José José de la Quimera Marcial cantó y espera y el loco a ver que eso no fue pero me guía es de tu brisa y cantaba boluda es más o menos y Norma cantó si canté uno si ya se llevó el cuadro a la gorra fue hoy con el lungo pantalón pepino y el loco Juan salimos con la intención de ir a un baño a unos pulero a beneficio de un reo que se hallaba en gallolao en degoto y acusado por asuntos de cholero resulta que el loco de buena familia pero tiene inconveniente el hombre es coleccionista de gallina el bufé por la bebida estaba en guitarra y el loco tenía una tranca que beberlo daba en contra en el ambiente de mina estaba la de mendieta con la placa pañoleta la chicha mamá y cachimba pichuca la gorondrina la mechera encarnación la gorda del corralor salita de la cortada la crema de puñal de la palca de la llego era un ambiente bastante pero bastante giro mariliano una gorda media chunga bailando quedaba burto le dio al loco un pisotón propiamente en el panete si Santillán no se enrique el loco el loco le lo pidió pronto germo la podrida tiró pata la trampada Santillán tiró un balazo con un chungo que tenía toda la gente corría en la casa pelada pa' terminar la velada yo me chorrió un batonío un piloto pantalón ni el loco ni el loco el loco el loco la apetecha la verdad «Blavo» Quintate la máscara y cortate un cito. Desporta que no te guste a ti, Dani. Es muy fuerte. ¿Cómo? Es muy fuerte. El otro día me fui a caminar al Parque del Oeste y se me acerca un tío y me dice que si se la chupo me da una tableta de chocolate. ¡Qué fuerte! Y ¿sabes? Se fue por ahí. Que tenía el chocolate en la mano. Claro, claro, era eso. Que tenía el chocolate en la mano. Que hay un vídeo que tenía el chocolate en la mano. Se fue por ahí. Es que... A ver, el otro día, a ver. ¡Uh! ¡Soy el coronavirus y vas a morir! ¿Pero qué dices? ¡Si soy autónomo! ¡Ay, perdón! Nada, nada, siga lo suyo. Entra en plano, por favor. Eres bellísima. Tú lo que quieres es acostarte conmigo. E inteligente también. ¡Sí, eh! 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 Dice, a ver, clase, atended. ¿Cómo se piden las cosas? ¡Por Amazon! ¡No! ¡No por favor, por favor! ¡No, por favor! ¡No por favor! ¡Por Amazon, ahora! ¡No por favor! ¡El leemón tiene un buen repertorio de chistes también, eh! ¡Sí, tenía! ¡A ver! ¿Y ese gráfico que tenía? ¡Ese gráfico que tenía! ¡Esto! Ahora, ¿el leemón tiene chistes del EPE? ¡Eso! ¡¿Cómo?! ¡Chistes del EPE tiene! ¡A ver! No sé si... ¡A ver! No sé, de la chistera o... Este, vi leer la vacuna. Es que hay una vacuna del coronavirus que se ha aprobado. Una vacuna para prevenirlo. Ni trato de salir. ¿Por qué en Lepe mueren el doble de personas por asesinato? ¿Por qué en Lepe mueren el doble de personas por asesinato? La mitad mueren asesinados. Y la otra mitad en la recreación de los hechos. ¡Qué bruto! Tres combatientes, tres excombatientes se encuentran presumiendo de herida de guerra. El americano se levanta la camisa y dice, New York City. ¿Cómo? El americano se levanta la camisa y dice, herida. New York City. El inglés muestra sus gran cicatrices y dice, London City. Sale él de Lepe y bajando un poco el pantalón dice, Appendicity. El más patriota de todos. Uno de Lepe, no. Dos paseando por Lefe y uno le dice al otro, pues vaya mierda de pueblo y vaya mierda de chistes. Uno de Lepe lo oye y le reta. ¿Y vosotros de dónde sois? De Leganés. Pues vaya mierda de lago y vaya mierda de monstruo. ¡El monstruo! ¡El monstruo! El monstruo del lago enés. Uno de Lepe, Paco, en el avión. Una azafata reparte chicles. Oiga, ¿y esto? ¿Para qué es? Para que no tengan molestias en los oídos al cambiar de presión. Todo va bien. Cuando aterrizan, Paco le pregunta a la azafata, ¿y cómo me quito ahora el chicle de las orejas? Uno de Lepe va al cine y le dice al taquillero, ¿tiene entradas? Sí. Pues mire, yo también tenía y ahora todo calvo. Uno, un lepero le dice a otro, Oye, pásame el champú, pero si ahí en el baño ya tienes uno. Sí, hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado. Llega uno de Lepe a una estación de esquí en Suiza y ve un cartel informando de las condiciones de la nieve. Neuchâtel, catorce centímetros, blanda. Lausanne, diecinueve centímetros, escurridiza. Sachsen-Haufen, quince centímetros, sólida. Al leerlo, el de Lepe va y escribe debajo, Suso López, veinte centímetros, dura como piedra. Bueno, aquí siguen diciendo bravo, mucha grasa, Entonces había bravo, bravo Leque Arte, bravo doctor Menaza, dice Sergio Macúes, bravo. Ya Cintia dice, le cantaría volver, volver maestro, gracias. Que la mande la palabra. Después Magdalena dice, bravo. Sergio Macúes dice, la pandemia con el grupo cero se lleva mucho mejor. Gracias en mayúsculas. Carmen Salamanca dice, muy bien Menaza, tus reflexiones sobre política siempre nos alumbran. Silvila Schoen dice, sí, gracias a ti Miguel, empiezo a entender porque gusta el tango en Francia. Se le tiene mucho respeto. Se exiliaron ahí en la de Ablanque. En la de Ablanque, Susana Reynaldi. Susana Reynaldi. Se exiliaron en Francia. En París. Se exiliaron en Francia. Sí. Susana Reynaldi. El primero fue Gabriel. Gabriel era francesa, ven, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sergio Macúes dice, excelente baile Virginia, impresionado. Yacintia dice, los libros de Menaza también. Laura López dice, qué bueno, jaja. Magdalena dice, jaja, Clemence. Muy bien, este arte humorístico. Bueno. No se vayan, que de la televisión un poco cero, que ahora viene el concierto de Clemence-Lonís. La cantante con mayor reputa de todo el nivel, de reputación de todo el nivel. No, no, no. Es que son las palabras en casa. Volver, volver, volver. ¿Cuál es? La que canta. La que canta. Volver, volver, hundirme en la oscuria de ese canto. Volver, 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 hundirme en la oscuria de ese canto. ¡Vamos ya, chistia! Hundirme hasta no poder más. Dice maravilloso, gracias. Hundirme hasta la vida de mi compañera. Hundirme hasta la vida de mi compañera. Atado por mis viciosas sólidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. Terrazo de la muerte llegó por fin a la ciudad. Y en el sur dirá en ser el poeta, su amor amará la guerra y llegó a la ciudad. Acompañado de la muerte Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con eso Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria Hay que tener cuidado porque si tienes desote lo realizas Así que hay que tener cuidado con lo que deseas Hubo días y noches que no encontraba por suelo Y los versos se agolpaban como caballos furiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches Donde la página escrita era lleno sobre el diente Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto 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 Bravo Amelia dice estupendo espectáculo Y Laura López García dice bravo, qué alegría Bravo, quiereme Qué alegría Qué alegría Quiereme Qué alegría Qué alegría Qué alegría Quiereme Qué alegría Qué alegría Qué alegría Tienes la concha fría Qué alegría Qué alegría Listo, tomen la señora, mirá. Mirá, Morelia, los cantos pornográficos que me encantan. Tenía una voluntad de hacerme reír. Che, cuidado que Alejandra está sacando fotos que después las publica. Gracias. Es integrativo, sí, pero qué pensé. Es muy radical la nena. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Ha cortado? Sí. Al público. Ha cortado, ha cortado. ¿Qué? Ha cortado el remón. ¿Va a estar aquí? Pero aquí no, aquí está funcionando. ¿Qué vas a decir? Bueno, se les... ¿El qué? ¿Qué? ¿Lo vuelvo a publicar? ¡No, no! ¿Sí? No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto que lo repite. No se vicio. No se ha visto. No sé, no se ha visto que lo repite. Gracias.